Amigo, ¿qué te pasa? No te veo bien Sufriendo estoy por ella, nunca lo pensé Entiendo, tú dijiste que no te importaba Y me duele mucho más de lo que imaginaba Cuéntame, ¿qué sabes de ella? ¿Qué te han dicho? La vieron abrazada de un amigo mío Tal vez la consolaba, se sentía sola Quisiera yo saber quién es esa persona La conozco y sé que ya no va a volver contigo ¿Por qué no la convences? Pues háblale por mí, amigo Pero tú la dejaste, ¿ya qué vas a hacer? Sé que fui muy tonto y no la valoré Sigue tu camino, ¿por qué no la olvidas? ¿Y qué tal si era ella el amor de mi vida? Es que te lo buscaste y ya no hay solución ¿Tú de qué lado estás? ¿Cuál es tu intención? Es demasiado tarde, ya te olvido Y me duele decir que sé con quién la vieron Soy yo Y échale, compa Ulises Chaires Y un puro pa' delante, mi compa Gabriel Díaz Y un puro del récord La conozco y sé que ya no va a volver contigo ¿Por qué no la convences? Pues háblale por mí, amigo Pero tú la dejaste, ¿ya qué vas a hacer? Sé que fui muy tonto y no la valoré Sigue tu camino, ¿por qué no la olvidas? ¿Y qué tal si era ella el amor de mi vida? Es que te lo buscaste y ya no hay solución ¿Tú de qué lado estás? ¿Cuál es tu intención? Es demasiado tarde, ya te olvido Y me duele decir que sé con quién la vieron Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo